Yo me voy sembrando luna para alumbrar mis promesas No me pregunten si vuelvo al tiempo de las cosechas Libre tengo mis caminos, libre el tiempo de mi voz Si canto me vuelvo viento, si lloro me hago dolor Libre tengo mis caminos, libre el tiempo de mi voz Si canto me vuelvo viento, si lloro me hago dolor Flecha del aire mis ritos, hoy se han hecho claridad Vuelve mi canto en un grito, que en mi pecho es temporal Déjenme libre las manos, que el corazón libre está No me cerquen la esperanza, que más libre escapará Soy un silencio que nombra la tierra para cantar Germinan en mis nostalgias, las huellas que no he de andar Déjenme libre las manos, que el corazón libre está No me cerquen la esperanza, que más libre escapará Libre tengo mis caminos, libre el tiempo de mi voz Si canto me vuelvo viento, si lloro me hago dolor